¿Viste qué cínicos son? ¿Viste qué cínicos? ¿Eh? En la televisión, ¿viste lo que te soltaron en el noticiero? ¿Ayer? ¿Anoche? ¿O ayer por la tarde? ¿Viste lo que te soltaron, cubano, en ese noticiero de... de desinformación y represión, donde te dejan caer la bomba? ¿Viste? Dicen que van a tomar medidas con la gente para regular los precios. Y tomar medidas con las personas que abusan del pueblo. Que le alzan los precios al pueblo. Sí. Oye, vean gamarreros, ustedes entran en ese piquete. Ustedes entran en ese piquete. En vez de estar corriendo atrás de la gente, la gente no son los culpables. Los culpables de que eso te hace son ustedes mismos. Ustedes mismos, mijo, que son unos cínicos. Ustedes mismos, pero bueno. El cubano se sienta a escuchar todas las mierdas que le dicen ellos todos los días en la televisión. En su noticiero de desinformación. Que es donde tiran las leyes que te van a aplicar, mijo. Todo lo que te van a hacer a ti. Ellos te la ponchan por ahí. Con otras palabras disfrazadas, ¿no? Pero parece que tú no razonas, mijo. Parece que tú no ves que todas las medidas que ellos toman contra la persona. Que incrementan los precios. Hay que poner un precio tope. ¿Qué precio tope? Ustedes no tienen nada. Ustedes no tienen su... Los negocios de ustedes no están llenos. Está todo vacío. Ustedes no tienen arroz, no tienen azúcar, no tienen sal, no tienen medicina. No hay colchón, no hay zapatos, no hay ropa. Todo viene de afuera. Todo es mandado. Ustedes ni petróleo tienen. Hace como un gallo o dos, la gente mandaron hasta plantas para Cuba porque ni corriente había. Ahora no hay ni combustible ni para echarle a la planta tampoco. Pero ellos están arriba de las medidas. Miren. De las altas de los precios que ellos no pueden topar precios con lo que no es de ellos. Pero ellos no se topan su precio en las tiendas de ellos. En dólares. Donde te tafan, cubanos. Donde te tafan. Cuando te llevan más de 35 años exigiéndote que te pida dólares y que abra cuenta de dólares porque todo en Cuba es dólares. Y son ellos los que tienen el desajuste económico y la salta de precios del país. La inflación económica la sostienen ellos mismos. Ellos mismos. Ahí cogieron anoche de cabeza de, bueno, cabeza no, a uno de los cinco cerditos. Hasta mañana te lo dije. Oye. Echando gasolina. Te cogieron. René González. Era tú. Y no puedes decir que no era tú. Mire, un carro azul. Parecía que era un Audi. Eso no es un Jelly. No, hijo, no. O un Audi. Sí, un Audi. Porque tienes línea de Audi. Mercedes no puede ser. Esa línea de Audi, eso. Tú vendes desde el año 2000. Por ahí. Porque ellos tienen carro, viste. De lo bueno. Y gasolina. Ahí van a ganar. Fueron, fue allí y se sirvió. Ah, sirvió y salió en videota y redes sociales. De noche. Como autúan ellos, viste. Cuando tú piensas que no están, ahí están ellos echando gasolina. Haciéndose pasar. Que pasan de salpa y servido. Y que nadie lo ve. Pero para ti, cubano, es la mentira todo el tiempo. Para ti es la mentira. Pero bueno. Ya se está dichabando que sí hay combustible. Y que ellos son los que tienen la carestía. Y son ellos los que tienen el apagón. Ayer quitaron la corriente en la auto. Y mira lo que se formó. La gente abajo. Ay, está dura. Cazuela, güey. Eso va a ser así por donde quiera. Eso empieza con cazuela. Hasta que la gente decida. Que salgan para la calle. Eso va a sacar el cubano. Yo tranquilo. Yo estoy mirando. Cómo se está poniendo esto. Yo estoy mirando cómo se está poniendo esto. Viste. Una señora. Con la fractura. Con la cadera fractura. Tuvo una hora. En un camino. En un trillo. En una carretera. Esperando con un familiar. Que llegara una ambulancia. Una señora enferma. Con la cadera abierta. Señores. Que eso es lo peor que hay. Para un ser humano. Tener la cadera abierta. Es un dolor terrible. Y una persona mayor. Tirada. Una carretera con su familiar. Esperando que llegara una ambulancia. Una hora. Y al final. La señora. Para cuando llegue al hospital. Ser maltratada. Humillada. Como quiera. Como tratan a los ciudadanos cubanos. De mal. De mal. Que tú sabes que los médicos. No quieren atenderte. No quieren atenderte. Que tienen tantos problemas. Y hasta más que tú. Y están obligados. Y muchos están agrupados también. Pero más sinvergüenza. Es el régimen. Más sinvergüenza. Es el régimen. Que sigue jugando contigo. Que sigue creyendo. Que tú eres bobo. Que sigue. Diciendo. Que el culpable es otro. Que no son ellos. De que ellos van a hacer por ti. Así. Hacer por ti. Reprimirte. Hacerte que te mueras más de hambre. Que tengas más miseria cada día. Que sufra más la represión cada día. Que sigas viviendo en la miseria. Y que te sigas yendo del país. Emigrando. Y muriéndote en la selva. Y por donde quieras. Son ellos. Los que quieren que tú sigas. Así. Pero yo te veo a ti cubano. Haciéndote. El alardoso. Y el fietoso. Yo te veo a ti en eso. Yo lo veo. Yo sé que hay gente que están hablando. Que el primero de mayo. Que no va a dar caso. Caballero. Porque esto. Esto va a cambiar. Que no va a cambiar nada. Que ahora sí. Que con la hora no se hagan paz. Dese en cuenta. Que el régimen sigue todavía. Gritando por el sierra. Por el grama. Por la televisión. Por la radio. Por donde quieras. Te sigues recordando. Los dólares. Seguimos representando. La diferencia. No. Es porque no ha caído. Cuando ellos siguen. Es porque no ha caído nada. Te están hablando de ficticios. De cosas ficticias. Que no existen. Haciéndote el cuento. De la vaquita por más rosa. Haciéndote el cuento. Todos los días. Que las elecciones. Que las votaciones. Te habla el ministro de Mina. Ahora te habla una ministra extraña ahí. Te habla el ministro del banco. Te habla el ministro de qué. Te habla el canciller. Te habla Canel. Te habla Gil. Te habla Marrero. Te habla Canel. Te hablan. Todos te hablan. Y todo es con el carácter socialista. Y revolucionario. Y comunista. Y todo es una lloradera del imperialismo. Es retrativo. Es repetitivo. Oye. Cuando llega la parte esa. De los pedazos. Eso que yo hice. Que bloqueo. Que esos carácteres. Oye. Yo me digo así. Pero que la gente no se dan cuenta. Que es lo mismo. Y después. Es un enredo que forman ahí. Oye. Una salsa. Que al final. Ellos mismos se dichaban. Que nada. Lo que están diciendo. Es verídico. Nada. Nada de verídico. Señores. La imagen de esa gente. No se ve como yo salgo aquí. No se ve. Ustedes le notan. Que ellos están totalmente. Aislados. Totalmente aislados. De la realidad. Que no le interesa. Que no le interesa. Y todavía hay gente. Que sigue diciendo. Que sí. Que van a hacer. Compadre. Que esas gente. Eso no son buenos. Nada. No son buenos. Mijo. Ustedes. Que los usaron. La revolución. Compadre. Que por culpa. Ustedes. Que por culpa. De nosotros. Que por culpa. Del mismo régimen. Que por culpa. 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 ¡Gracias!